La reunión estaba agendada para este miércoles, sin embargo, dirigentes del Udinese y del Barcelona podrían juntarse este martes para sellar el traspaso de Alexis Sánchez a las filas del equipo español, según la prensa europea. Durante esta mañana, representantes del club dirigido por Josep Guardiola se reunieron con el Niño Maravilla y posteriormente, el representante del seleccionado nacional, Fernando Felicevich, le confirmó al presidente del Udinese, Franco Soldati, que ya existe un acuerdo total entre el club y el jugador, con lo que ahora solo resta la cita entre los dirigentes de ambos clubes para cerrar el trato. La noticia generó impacto inmediato. Diversos medios confirman el acuerdo que se espera sea ratificado durante la jornada. Según lo informado por el representante de Sánchez, el trato contemplaría el pago de 3 millones de euros por temporada, aunque esta no sería la última palabra. De hecho, Soldati afirma que lo más probable es que las negociaciones no se cierren, sino hasta finales de junio. En informaciones preliminares, el contrato de Alexis sería por cuatro temporadas, con opción de una quinta. El propietario del Udinese, Jean Paolo Pozo, será el encargado de negociar con el Barcelona para cerrar el traspaso. Lo importante es tener claro que el CIE Sánchez no tiene relación con el CIE del Udinese, por lo cual todavía no se ha dicho la última palabra. Muy conocido en todo el mundo.